Bienvenido al audiolibro de Piense y hágase rico de Napoleon Hill. En este libro, aprenderás cómo puedes lograr el éxito financiero y personal en tu vida. Piensa y hazte rico de Napoleon Hill. Es un libro muy famoso que trata sobre el poder de la mente y la actitud positiva para alcanzar el éxito financiero y personal. Según el autor, hay 13 principios que debes seguir para lograr tus metas, basados en las entrevistas que hizo a más de 500 empresarios exitosos. Estos principios son El deseo, debes tener un deseo ardiente de conseguir lo que quieres y convertirlo en una obsesión. La fe, debes creer en ti mismo y en tu capacidad de lograr lo que deseas, sin dejar que el miedo o la duda te detengan. La autosugestión, debes repetirte a ti mismo afirmaciones positivas que refuercen tu deseo y tu fe y te ayuden a programar tu mente subconsciente. El conocimiento especializado, debes adquirir el conocimiento necesario para tu campo de acción, ya sea mediante la educación formal o la experiencia práctica. La imaginación, debes usar tu imaginación para crear planes y soluciones originales y visualizar tu éxito antes de que se materialice. La planificación organizada, debes elaborar un plan detallado y realista para alcanzar tu objetivo y ponerlo en marcha con determinación y flexibilidad. La decisión, debes tomar decisiones rápidas y firmes, sin vacilar ni cambiar de opinión ante las dificultades o las opiniones ajenas. La persistencia, debes mantener tu esfuerzo y tu entusiasmo hasta lograr tu meta, sin rendirte ni desanimarte por los fracasos o los obstáculos. El poder de la mente maestra, debes rodearte de personas que compartan tu visión y te apoyen, y formar alianzas estratégicas con expertos que te aporten valor. El misterio de la transmutación sexual, debes canalizar la energía sexual hacia fines creativos y productivos, y evitar el desperdicio o el abuso de esta fuerza vital. El subconsciente, debes aprovechar el poder del subconsciente para influir en tu comportamiento y en tu destino, y evitar los pensamientos negativos que lo contaminan. El cerebro, debes estimular tu cerebro para aumentar tu inteligencia y tu creatividad, y sintonizarlo con las frecuencias de otras mentes brillantes. El sexto sentido, debes desarrollar tu intuición y tu percepción extrasensorial, y escuchar las señales que te envía el universo. Estos son los trece principios que resume el libro Piensa y Asterrico. Si quieres saber más detalles sobre cada uno de ellos, te recomiendo que leas el libro completo o alguno de los resúmenes que hay en internet. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!